¡Suscríbete! Muchachos, y salí y le pedí permiso a la directora interina, que es Mariala Guadalupe, que está con nosotros, porque la directora está ahora en Nueva York. Muchachos, y pido permiso para ir a la cooperativa a hacer alguna diligencia. Oye, cuando iba ahí en ese medio, ahí que voy hablando con mi esposo, rápidamente viene ese tigre ahí, mi amor, ajalándome la cartera, y yo no sabía, ni me acordé de atracadores. Y digo, ¡ay, ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa! Y cuando vi un pronto, ¡poh! allá con tu motor, mi amor. Y ya mira los resultados, mira cómo estoy aquí. Y vamos, yo no sé ni decirte, yo nomás vi uno, yo no pude casi me descartar, porque cuando, eso fue más o menos 3.20, 3.15, por ahí, me llevaron mi cartera, me llevaron mi teléfono, me llevaron mi lente, de oftalmólogo, y el paraguas, porque tú sabes, uno no anda con grandes cosas en la cartera, porque uno sabe que hay esas cosas, esos medios. Hay, mi amor, hay los documentos personales, de la cédula, la tarjeta de crédito, la tarjeta del banco, de cuenta corriente, todo me lo llevaron. Y amor, el amor es mío, mi amor, ese se rapó por todos los lados, tiene punto en la pierna, en la pierna izquierda, y tiene un brazo todo rapado, frente a frente, por ahí, en esos predios de ahí, del banco agrícola. Y eso, mi amor, yo, bueno, exactamente lo que yo estoy pidiendo es ver si se controla, porque lamentablemente los atracadores son los que son ahora dueños de la ciudad, porque no al control. Nosotros estamos ahora mismo sin apoyo, ni judicial, ni nada, porque usted, usted denuncia. Yo inmediatamente me pude ir al banco a ponerle, a poner, no, al banco fui a que no me sacaran los pesitos, porque tú sabes, uno tiene que cuidar su integridad económica. Y inmediatamente, a bloqueo de la tarjeta, fui entonces al centro médico y de ahí fui al cuartel. Pero, imagínate, uno está aquí solo, sin nadie, no está solo, no hay seguridad social. Estamos especialmente huérfanos de autoridades, porque ese es el problema. Porque en esa área donde a mí me atracaron, aquí senta yo con este dolor de esta pierna y el dolor en el cuerpo y moratones que tengo en todos los lados. Mira, en las piernas y en todos los lados. Eso, imagínate, me han dicho ya que han habido amigos que han venido aquí y me han llamado por teléfono. Más de 10 atracos en esa zona. Entonces yo fui al cuartel y en el cuartel dice que no ponen la querella y que ellos no saben cuáles son las zonas más vulnerables donde están los atracos. Pero según me han dicho a mí, esa es una zona muy vulnerable. Porque tú sabes que ahí quedan dos entradas que entran para la Javiela y eso, todo eso ahí. ¿Cuánto nombre completo, maestra? La licenciada Patria María Tavera Glass, muy adolorida, muy estropiada y muy triste porque no solo a mí me ha pasado, le ha pasado a muchas personas más y seguían pasando porque estamos huérfanos, huérfanos de justicia.